¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 Ahí al muchacho de Gortelix le vamos a dejar un bocadito del platillo de Rai, así lo sostienen. Pero si lo tiro ahí capaz después le saco una hoja ahí. Ah, los chicos acabaron que los chicos, algunos muchachos tienen un plato ahí. Justo, mirá. Estamos secos, ¿verdad? Seco, secos. Pero no se preocupen. Ya vamos a hacer un éxito espectacular y nos vamos a mostrar en el corte. Para estacionar a los libros. ¡Bien! 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 Tecnología machínica. ¡Bien! 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 ¿Qué rayos que hacemos? ¿Para un gachito? Sí. ¡Bien! Es un toque, dale. ¡Bien! Bueno, ¿ahora qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! Así viene la cuestión. La semana que viene, lunes y martes, coros cancha de Mauro y Seba y Federico. Después hay otro invitado, que tiene más o menos esta estatura y lo rompe. No vamos a decir. Para el disco, ¿no? Después de ahí, laburo chino, más o menos unos 15 días, los chicos en el estudio. Y más o menos el 12 de mayo salimos para EPU a mezclarlo con los gringos, con los que hicimos esos discos magníficos. Y aparte, los escuchamos. ¡Bien! 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 Ahí viene un tema, vamos a ver cuándo queda, pero están todos, porque no hicimos pena. Y teníamos bien el tiempo. Son 66 minutos de música y caben 74 en una disco. O sea, ¿qué hace Zongo? ¡Bien! 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 Yo lo tiro ahí como... ¿Cómo era? Pero me hace toda la letra, todavía. ¿Eh? Pero empezá con acercándome o alejándome. Acercándome. Bueno, dale. Entré de molestando todo. ¡Bien! ¡Bien! Se la dejo a Mario. A Mario Frucolini. Compañero de todo el mundo. ¡Bien! 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 Acercándome. Un instante escuche. Voces que de un lado y otro llaman. Alejándome. Un instante puede ver. Puerte más allá del oído. Pero antes de irme sorprende y después de todo sonreirás Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de acertar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Ahora te partí, nada más te no volví El vicio no te debió ser y siate iluminá Pero antes de irme sorprende y después de todo sonreirás Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de acertar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Sé que al día al alrededor un día siempre lo lleves Vaya donde vayas conmigo estaré viviendo por siempre en tu corazón Pero antes de irme sorprende y después de todo sonreirás Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de acertar Retoma tu camino, dejá de ir y continuar Retoma tu camino, dejá de ir y tomar Entre 30.000 Mrs. Cerman Retoma tu camino eh Y ahora lo hago 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 Bueno, son las primeras experiencias Gracias Bueno, esto fue el Puente Más allá de lo vivido el disco nuevo que todavía no vamos a olvidar el nombre